Bien amigos, buenas noches, ¿cómo están en esta coordinada? Nosotros estamos bien, empezando ya la víspera en homenaje a la Virgencita Purísima del Centro Poblado de Yaktash. Hoy día veremos diferentes artistas que estarán cantando en honor a la Virgencita de Yaktash. Así que disfrutemos de este reportaje para ustedes con mucho cariño. Hoy día nos está cantando la artista Liz Chauca para todos ustedes. Este es tu programa Canto y Estilo. ¡No puedo olvidarte, te voy a borracharme, pero mira! Señor, pásame la cerveza. Dice la gente, para olvidarte, te voy a borracharme, pero mira. ¡Sinario, todos armables! Cuando vamos a las caninas, nos faltaron cervezas, pero cuando ve, no puedo olvidarte. ¡La familia Censio Cargadilla! No puedo olvidarte, te voy a borracharme, pero no puedo olvidarte. No puedo olvidarte, te voy a borracharme, pero no puedo olvidarte. ¡No puedo olvidarte! Corazón borracho, ya nos debemos borracharme. Corazón borracho, él se duerme en otros brazos. La herida, que ven, dice la gente que soy una borracha, que soy una escandalosa de mi barrio Si querres es mentira, si yo tomo, es de alegría, ¿sí o no? Es la herida, que ven, y dicen la gente que soy una borracha por ellos Y arriba los cheleros, es de albergiquen ¡Gracias! 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 Bien amigos, continuamos con la celebración aquí en el caserío de Yactash, en homenaje a la Virgencita Purísima Inmaculada Concepción. Muchísimas gracias a la mayordoma Jacinta Aurelio Maguiña y a la familia Carranza Maguiña. En esta oportunidad tenemos el gusto de seguir bailando acá y tenemos acá una persona que me imagino que ustedes ya lo conocen. Estamos hablando nada menos y nada más que del señor Ángel Tinoco. Señor Ángel, buenos días, ¿cómo está? Un saludo para el programa Canto y Estilo. Muchas gracias, gracias por la entrevista y gracias por visitar nuestra linda tierra, el caserío de Yactash. Ustedes están celebrando en homenaje a la Virgencita Purísima Inmaculada Concepción, ¿verdad? Hoy es el día central. Hoy es el día central, ayer hemos estado con una presentación con todos los colegas que son de acá, de nuestra zona, músicos, artistas y muchas gracias por su visita también a ustedes. Y hoy día estamos con la banda bailando hasta las últimas consecuencias. Así es, hoy día nos vamos a la casa, pasaremos para una comidita. Una comida típica. Aquí tenemos a la mayordoma, ¿cuál es su nombre, señorito? Su nombre. Jacinta Aurelio Maguiña, de Ángel Tinoco, también. ¿Usted es fiel devota de la Virgencita? ¿Usted es fiel devota de la Virgencita? Los dos también, sí. ¿Vamos a bailar hasta las últimas? Sí, sí, vamos a bailar mucho. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, vamos a ir a la casa también. Su despedida y un saludo para el programa Canto y Estilo. Bueno, muchas gracias por su visita, como vuelvo a reiterar, al programa Canto y Estilo, que están conduciendo a Producciones Kennedy, a tu persona Meli, a Ever. Y bueno, los invito también para pasar a la casa después del baile. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a continuar acá con las personas que están bailando en la banda. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Muy bien, muy alegre acá, festejando la fiesta acá en nuestro caserío de Yacta. ¿Contento, feliz, acá bailando, tomando la rica cervecita? Claro, por supuesto, pues acá invito a toda la gente también, igual que vengan, pues, ¿no? Muchísimas gracias. Esto fue un reportaje y vamos a seguir bailando, gozando, hasta las últimas consecuencias. Disfruten este reportaje para tu programa Canto y Estilo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!